Ha surgido un tema que por lo menos yo ya veía venir. Era cuestión de tiempo. Resulta que el florero de la CNDH, perdón, Rosario Piedra, propuso al gringo John Ackerman para que evalúe los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE. Al respecto, el remedio de presidente que tenemos, obviamente como buen cobarde se desmarcó de la propuesta. Esto fue lo que dijo. Y nosotros no tenemos por qué meternos a esos temas. Antes que hacían, ¿cómo le hacían para nombrar a los consejeros? Se repartían. Tres para un partido, cuatro para otro. Y al más chiquito, uno, para que también le tocara algo. Y así tenían el control del órgano electoral. Los dos grandes controlaban. ¿Ahora no significaría lo mismo? No, yo estoy seguro que no, porque no somos igual. O sea, al menos nosotros no nos metemos en eso. Ahora no pasa lo mismo, dijo Andrés Manuel. Estoy seguro que no, porque no somos iguales. Nosotros no nos metemos en eso. Y tiene toda la razón. Dice que no se le compare con las administraciones pasadas, que eso sí calienta, que no son iguales, pero resultó más cínico. No son iguales, son mucho, pero mucho peores. El PRI en estos momentos ha de estar muy orgulloso del monstruo que ha creado. Sin duda alguna, el alumno superó al maestro. Hay que tener muy presente que Ackerman también es parte del Instituto Nacional de Formación Política Morenista y del Consejo de Intelectuales de ese partido. En otras palabras, matraquero, foca aplaudidora y lame escrotos del ganso macuspano. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la CNDH aseguró que los nombramientos refrendaban su compromiso y respeto con la democracia participativa, así como la aspiración de favorecer un mejor ejercicio democrático. Ayer por la noche, salvo Ackerman, los otros expertos propuestos por la Cámara Baja y el INAI para formar el comité, generaron consenso entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Lo que es un hecho es que Ackerman no cubre el perfil y es preocupante, pues no nada más es simpatizante e ideólogo de la 4T, sino además esposo de Irma Eréndira Sanduval, titular de la Secretaría de la Función Pública. Sí, la misma que exoneró al honesto e inocente Manuel Bartle. John Ackerman tiene un serio conflicto de intereses al ser esposo de una secretaria de Estado y cuñado de un funcionario de alto nivel en el Poder Judicial y de otro que es representante personal del presidente de la República en Guerrero, lo que le impide ser imparcial. Además de ser integrante del Instituto de Formación Política de Morena, por eso, insisto, no reúne los requisitos para ser parte del Comité Evaluador para Consejeros del Instituto Nacional Electoral. No hay que olvidar una frase del hoy mexicano Ackerman, Venezuela es mucho más democrática y respetuosa de los derechos humanos que México. Ahí lo dejo nada más, ustedes dirán. Sin duda, con esta propuesta empieza la captura del gobierno del único órgano autónomo que le faltaba, el INE. La elección de los cuatro nuevos consejeros del INE, que sustituirán a Benito Nacif, Pamela San Martín, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade, está en manos de la Cámara de Diputados, la cual está integrada en su mayoría por legisladores de Morena, partido que fundó López Obrador. Por lo tanto, es claro hacia dónde se inclina la balanza, ¿no creen? Los consejeros serán elegidos tras el voto de las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados, y permanecerán en su cargo por nueve años, del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. La importancia de esta renovación radica en la exigencia de la sociedad civil y la clase política para que los nuevos consejeros sean independientes y con pleno conocimiento en materia electoral, cosa que de quedar Ackerman, pues no tendrá nada de independiente, ¿están de acuerdo? El 2021 será determinante para definir el mapa electoral de México y quién podría ganar la presidencia del país en el 2024. El próximo año habrá elecciones en 11 estados del país. En nueve se elegirán gubernaturas Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, además de la integración de la Cámara de Diputados y se definirán las piezas para la sucesión presidencial en el 2024. Es por eso que para el heroico ganso de Macuspana y para Morena, colocar a sus piezas dentro de los órganos electorales será determinante con miras a los próximos comicios. Sin embargo, esto coloca al INE en riesgo de perder su autonomía debido a que quedaría totalmente en manos de esta caterva de marranos. Dejen de brincarse la ley, asquerosos corruptos. Tenemos un instituto que estableció todo para que en el 2018 ganara la democracia. Hoy esa democracia ya no les gusta y quieren apoderarse del INE. Suponiendo sin conceder que la propuesta de poner a Ackerman como consejero se las arreglen para que sea legal, aun cuando así lo fuera, es totalmente inmoral como dijera López Obrador. Parece que predicar con el ejemplo nada más no se les da. El cacas necesita colocar a sus lacayos en puestos claves. Solo así podrá perpetuar a Morena en el poder. Yo no sé por qué a muchos les sorprende. Siempre lo dejó ver. ¿Recuerdan la siguiente frase célebre? ¡Al diablo con sus instituciones! No hay otra forma de definir este hecho más que como una mentada de madre a la democracia. No es posible admitir a un personaje de esta calaña en la evaluación para consejero del INE. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.